¡Hola amigas! ¿Cómo están? Qué gusto verlas y saludarlas. Hoy les leeremos el capítulo 7 del libro La historia de Frida Kahlo. Mi nombre es Juliana. Y Wendy. Empecemos por la promesa de los Groces Caps. Por mi honor, yo trataré de servir a Dios y a mi patria. Ayudar a las personas en todo momento y vivir conforme la ley de las Groces Scouts. Empecemos a leer. Let's get started. Chapter 7. A final till the end. The student becomes the teacher. When Frida began her career as an artist, Diego was like a teacher to her and she was like this student. Years later, Frida became a teacher at a national school of painting, sculpture and engaging in Mexico City, known as the Spanish as La Esmeralda. Frida's students loved her and admired her work very much. They called themselves Los Fridos, or Frida's fans. Unfortunately, after Frida spent just a few months teaching, her health got worse. But Frida was determined to keep teaching. She invited her students to the Blue House so that they could learn from there while she was resting and healthy. She also kept painting and exhibiting her art in Mexico. Two important paintings during this time were roots and paintings shown Frida's connection to Mexico and so portraits with... The student, the teacher, the teacher. She became a teacher and she was like her teacher of years. Frida became a teacher. Frida started her career as an artist. He was a teacher. He was one of the most famous teachers of the National Wildlife of the National Pictures. She was caracterized by Sheenakka, and the school ofχaeored in Mexico City, known as the Esmeralda. The students of Frida loved her and admired their work. They moved like Frida or Frida did that. Frida was just a few years teaching her career in Peru. Pero Frida decidió seguir enseñando. Ella invitó a sus alumnos a la Casa Azul para que pudieran aprender de ella allí, mientras descansaba y sanaba. También siguió pintando y exhibiendo su arte en México, dos pinturas importantes. Durante este tiempo fueron Roots, una pintura que muestra la conexión de Frida a México y autorretrato con Monkeys. Frida never lost her love of animals and his paintings show that. The final exhibition. Frida always wanted to have a solo show in her own work in Mexico, her beloved home. Finally, in 1953, an exhibition of her work was planned at a modern art gallery in Mexico City. Frida was so sick that the doctor told her she had to stay in bed. Even clever, Frida had manor-lifted her own stretcher and carried her into the gallery, making a grand entrance. They placed her in a canopy bed, which had been bought in before. That way, she could stay in bed while still attending her opening party. She told her doctors that she did follow his orders and stay in bed. He just brought the bed to the exhibit. Frida nunca perdió cómo demostrar los animales y estas pinturas lo demuestran la exhibición final. Frida quería tener un espectáculo de ella sola y su trabajo en México. Ella amaba su casa. Finalmente, en 1953, una exhibición de su arte estaba planeada que un museo moderno de arte en la Ciudad de México. Frida estaba muy mal que el doctor le dijo que se debía quedar sin cama. Frida, Frida tuvo hombres que cargaron su cama a la galería, haciendo una entrada genial. Allí la pusieron en una cama que se llevaron antes y la pusieron. De esa manera, se quedaba en cama y asistía a su fiesta de arte. Ella le dijo a Diego y a su doctor que sí siguió sus órdenes, solo que ella y su cama fueron cambiados a la galería. Frida's body got weaker and she could no longer take her pain. Sadly, she died in the Blue House in July 13, 1954. It was just a few days after she turned 47. Since Frida was such a strong, talented, and amazing role model her... El cuerpo de Frida se ponía más débil y no soportaba el dolor. Lamentablemente, ella murió en julio 13 en la Casa Azul en 1954. Era uso días después de que tenía 47. Desde que Frida era una luchadora, fuerte, talentosa, mujer, su... La body was placed at the Palace of Fine Arts in Mexico City for a public to view. Frida was so important as Mexican artist that everyone wanted to honor her and gave her a chance to say goodbye. Frida's artwork changed our world. Her fame brought attention to Mexico and women artists around the world to gain more respect. One of the last paintings that Frida created was called Viva la Vida or Long Life Life. Through Frida's Is Gone, her memory and art still live on museums and art schools around the globe today. Frida could have kept art to herself and been known only as the wife of the famous moralist. Frida could have let bad luck and poor health get her down. Instead, she did the opposite. Frida used pain and sadness to... Frida was known as the wife of a moralist. Frida was known as the wife of a moralist. Frida was known as the wife of a moralist. Frida was able to have led to her disease and dominated her. But she did the opposite. Frida used her pain and sadness to paint beautiful self-retreats and tell stories about her art. Then she started it with the world. Her work showed Mexican beauty to people around the world. It kept people getting to know Frida and see her struggles. Her body was put in a museum of art so that Frida fans say goodbye to God for the last time. Frida's paintings changed our world. Her fame helped women artists to have an opportunity to show their art and have more respect to women. Una de las últimas pinturas que pintó fue llamada Viva la Vida. De la perdida de Frida, su arte y memoria siguen en sus pinturas. En escuelas de todo México hasta el día de hoy, Frida pudo haberse quedado con su arte y ser... Through her art, Frida wasn't shy about commenting on art things like pollution in New York or in the Mexican Revolution. Today, Frida Kahlo is not only known her artwork or her bushy eyebrow, she is known as her courage and ability to keep going through rough times. Since her death, Frida's artwork has gained even more attention. Her masterpieces are on display on museums in San Antonio, Boston, New York, Paris, and of course, Mexico City. Viva la Vida Entre el arte de Frida, ella no tenía miedo de comentar sobre las cosas. Hoy Frida no es conocida solo por su arte o sus cejas, es conocida por su espíritu de lucha y por luchar en tiempos difíciles. Desde la muerte de Frida, su arte tuvo más atención. Su arte está puesta en San Francisco, Boston, Nueva York, Paris, y por supuesto, en México. ¡Viva la Vida! Muy bien. Pregunta número uno. ¿Dónde fue Frida? A. San Francisco, California. B. Detroit, Michigan. C. Coyoacán, México. D. New York City, New York. ¿Dónde nació Frida? A. San Francisco, California. B. Detroit, Michigan. C. Coyoacán, México. D. New York City, New York. D. Miami, Florida. Mexico City, Mexico, Mao, Hawaii. ¿Cuáles fueron las tres ciudades donde pusieron la arte de Frida? A. San Francisco, California, Philadelphia, Pennsylvania y Rome, Italy. B. Detroit, Michigan, Taos, New Mexico y San José, Costa Rica. C. París, Francia, la Ciudad de México, México y la Ciudad de Nueva York. D. Miami, Florida, la Ciudad de México, México y Mao y Hawaii. Pónganse, pongan sus respuestas en los comentarios. Vamos a nuestra actividad. Hola, amigas. Vamos a hacer nuestra actividad. Hoy vamos a decorar una playera con la imagen de Frida Kahlo. Los materiales que vamos a necesitar son una camiseta blanca o de cualquier color que ustedes quieran. Pero recomendamos la blanca para que se vea todo lo que le vamos a poner en la camiseta. Vamos a necesitar un cartón que sea del ancho de su camiseta. Un pincel delgado, un lápiz, un vasito con agua, pintura para tela de diferentes colores y un portapinturas. Si no tienen un portapinturas, pueden usar un plato o una servilleta. Y una foto que la vamos a descargar del internet. La foto tiene que ser del tamaño de una hoja de máquina. Nosotras escogimos ese diseño, pero ustedes pueden elegir cualquier diseño que ustedes quieran. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro cartón en la camiseta. Voy a abrir mi camiseta y aquí voy a meter mi cartón. Vamos a meterla con cuidado para que no se rompa aquí en las esquinitas donde lo vamos a poner. Y lo vamos metiendo. Lo vamos a ir metiendo hasta que llegue hasta la línea que tiene donde le cosieron. Que fue donde es de las ondas. Esa es como va. Muy bien. Paso número dos. Así me quedó a mí, mi camiseta. Muy bien. Ahora vamos a nuestro paso número dos, que es poner nuestra foto en nuestro cartón. Esto lo vamos a hacer poniéndolo por debajo de la camiseta o con el cartón. Y para eso vamos a necesitar... Pueden ponerlo a tres dedos o a cuatro, pero que sea más bajo de donde está el cuello. Y para eso vamos a necesitar cinta. Aquí la vamos a poner... Yo la voy a acomodar aquí a tres dedos. Ahí hay dos. Aquí. Vamos a moverla. Ahí está. Así nos va a quedar. Y se va a ver nuestra imagen así. Así. Y ahora lo que... Lo que... El paso número tres va a ser calcar nuestra imagen. Lo vamos a hacer con el... Con el lápiz. Pero no tenemos... No le pongamos tanta fuerza, porque cuando le pintamos se va a ver que lo hicimos con fuerza. Así que vamos a ir calcando poquito a poquito. Y así va a quedar nuestra ceja. Y así vamos haciéndole con toda la imagen. Y lo tienen que hacer con... En... En la línea. Así la foto les queda bonita. Y así por toda la línea. Y la... Y la línea del lápiz bien delgadita, para que cuando pintemos no se vea. Así. Y ahora vamos a poner aquí. No confundirnos con una pinta más. Muy bien. Ya terminé mi cara de Frida. Ahora sí me queda a mí. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a escribir la frase que más le gustaba a Frida. Que era, viva la vida. Y así le vamos a ir haciendo delgadita la capa. Y pueden usar letras así de estas para trazar. O lo pueden hacer a mano. Yo la voy a hacer a mano. Vamos haciéndole con todo, con todas las letras. Y ustedes le pueden poner signos de interrogación o... Le pueden poner un emoji de felicidad. Alguna cosa que ustedes quieran. Muy bien. Así es como a mí me quedó la frase, viva la vida. Así es como me quedó. Y así es como me quedó a mí. Ahora vamos a empezar a pintar la ceja de Frida. Vamos a tomar nuestra pintura negra. Vamos a poner tres gotitas en nuestro portapinturas. O en su plato de servilletas. Así es como a mí me quedó mis tres gotitas. Esto es nomás para la ceja. Y con nuestro pincel delgado vamos a delinear primero nuestra ceja para no salirnos. Y así yo voy haciéndole hasta que, hasta que esté toda, toda la ceja cubierta con el. Y así yo voy haciéndole hasta que, hasta que esté toda, toda la ceja cubierta con él. Lo vamos haciendo por toda la línea Para que cuando pintemos Ya sepamos Dónde parar Ahora yo ya estoy empezando A pintarlo de adentro Que estoy de mi cero Le ponen de poquito porque Estas pinturas pintan mucho Y nomás con una gotita puede pintar toda la ceja Por eso nomás le ponemos bien poquito Hacemos que no haya ningún espacio en blanco Bueno ya terminamos de pintar el pelo Y las cejas de Frida Kahlo Y así nos quedaría Y así me quedo a mi Nosotras esperamos Alrededor de una hora O un poquito más Por la pintura que nosotros le pintamos Pero ustedes asegúrense Que esté bien seca Porque alguna pintura Puede tener Se puede ver seca pero no está seca Ahora vamos a pintar Nuestra edema Yo lo voy a pintar de este azul Y yo lo voy a pintar de lo oscuro De lo oscuro más Azul Vamos a poner tres gotitas Ahí está Lo voy a tapar de este Bien Así Así son tres gotitas para mí Recuerden cerrar su pintura Para que no se les seque Y vamos a ir por toda la línea Vamos a definir primero Para así cuando empecemos a rellenar No 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 nos tocemos Lo voy a tapar de este Si se salieron de la línea en lo negro, le recomendaríamos que lo hicieran de algún color más oscuro para que se tape y que no se vea que se pasaron. Como yo aquí me equivoqué con el negro, ahora con el azul se va a tapar. No pongan mucha pintura en su servilleta o plato donde estén poniendo su pintura porque gastan su pintura. Y eso hace que se termine más rápido y tengan que volver a comprar. Con toda la pintura podemos alcanzar las dos partes y la de ademán. Recuerden, en las Girls Scouts usamos todos los recursos, así que por eso pusimos tres gotitas y miren, a mí me quedó extra. Pero cuando se seque, si me queda un punto blanco, con este le pinto y así se vuelve a secar. Vamos con toda la diadema para que nada quede blanco. Y estiren tantito su playera porque a veces si la dejan así, se amontona mucho la pintura y ya no pinta en ese lado. Así le estiren y luego le pintan. Así me quedó mi diadema. Y así me quedó mi. Ahora vamos a esperar una hora a que se seque para poder pintar nuestras flores. Bueno, ya se secó nuestra diadema y así nos quedó a nosotras. Ahora, lo que vamos a hacer es pintar nuestras flores. Vamos a voltear nuestra camiseta hacia el frente y las mangas las vamos a doblar para atrás para que de esa forma no se arruguen nuestras mangas y que no se vea arrugada nuestra camiseta. Y también para que no se pinte. En las Girls Scouts aprendimos valores y nosotros queremos representarlos con diferentes colores que le vamos a poner a nuestras flores. Entonces, este color de aquí para mí es coraje. Coraje es para hablar, no quedarnos calladas y protegernos así nosotras. Líderes. Este va a representar líderes. Es porque somos líderes, nacimos para ser líderes. Hermanas. Es parte de la ley de las Girls Scouts. Todas somos hermanas. Y también lo de las hermanas forman parte en la promesa de las Girls Scouts. Carácter. Tenemos que tener carácter para poder seguir adelante. Y disciplina. Y es lo que las Girls Scouts nos enseñan con actividades y campamentos. Ahora vamos a poner tres gotitas de cada color en nuestro platillo de pinturas. ¿A una servilleta o donde ustedes estén poniendo sus pinturas? Tres gotitas. Así. Un poquito. Depende de cuántas flores ustedes tengan. Nosotros tenemos siete flores. Así que por eso nomás tenemos cinco. Vamos nomás a repetir dos colores. Ahí está. Así vamos a taparla bien para que nuestra pintura no se seque. Y no tengamos que gastar dinero en comprar otra. Y mi color de disciplina. Ahí está. Y vamos a poner estos colores a un lado porque se nos pueden acabar los colores. Y necesitamos poner más. Yo voy a empezar con mi color de líderes. Y vamos a usar un poquito para nomás delinear. Voy a empezar con la de mera arriba. Vamos a empezar. Para cuando pintemos adentro no nos pasamos de la línea. Sí. Un poquito, un poquito. Sí. Por acá. Así le vamos haciendo por toda la línea. Y asegúrense que las líneas de su lápiz sean muy delgaditas porque como pueden tener colores muy delgados se pueden ver. Ahí terminé un pétalo de una de mis flores. Y ahí está. Un pétalito. Ahora voy a seguir con estos tres. Que son una flor. Y recuerden, pongan poquita pintura porque esta cuando se seca hace como un color un poquito más fuerte. Entonces ahí es donde podríamos alcanzar a ver esta pintura. Un poquito más. Al principio lo podemos ver muy clarito pero ya cuando se seca ya se va haciendo más oscuro. Ahí va. Ya voy a mi tercero. Y ahora pues por mi cuarto. Que es mi último pétalo. Y así le vamos haciendo con todas nuestras flores. Hasta terminar todo en nuestra corona. Bueno, yo ya terminé de pintar mis flores de diferentes colores. Así me quedaron a mí. Y a mí así me quedó. Nosotras agregamos un detalle extra. Si ustedes pueden agregar cualquier detalle que ustedes quieran. Nosotros agregamos los puntitos de colores de las flores que tenemos. Ahora vamos a pintar la frase favorita de Frida. Que es, viva la vida. Y vamos a pintar sus letras. Yo voy a pintar mi primera palabra de un solo color. Ustedes la pueden pintar de dos colores. Pueden poner las letras de todos los colores que ustedes quieran. Es su decisión. Es su camiseta. Bueno, yo ya terminé de pintar la palabra la de dos colores. Y así me quedaron con verde y amarillo. Ahora vamos a pintar la palabra viva. Que ella lo va a pintar de morado. Y recuerden, las líneas tienen que ser delgaditas del lápiz para que cuando pites, no se vea. Empecemos. Le va a pintar por toda la línea, bien delgadito, para que así no se salga de la letra. Nomás son dos gotitas por ahora. Si necesitan más, le ponen más a su paletita. Ahora vamos a empezar. Y yo voy a hacer mi palabra vida desde el color azul oscuro. Vamos a empezar por delineando nuestra palabra. Despacito para que nos quede bien. Y así es como le está quedando. Y recuerden, les tiren tantito la camiseta porque se puede ir poniendo grumos de pintura y no se pasan en los extremos. Así es, tiras poquito y así se pinta toda la camiseta. Cuando la pueden lavar algunos espacios, sí, algunos espacios no van a quedar blancos. Ahora, ya yo estoy en la parte de adentro. Vamos a limpiar aquí. Vamos a poner toda la parte de adentro. Yuli, ¿ya terminaste? Ya, ya casi te hace cuando nos está. Voy a ir un poquito y ya. Ok. Espera. Así me está quedando mi camiseta. Lo más falta que se. Y así me está quedando la mía. Así ya la puedes usar. Ok. Así quedaron nuestras camisetas. Qué bonitas, ¿verdad? Este fue el capítulo final de Frida Kahlo. Nos sentimos tristes porque terminó la historia, pero felices de haberlas compartido con ustedes. Esperamos que les hayan disfrutado mucho como nosotras. Frida fue una mujer increíble que tuvo coraje, que fue líder, que fue amiga y que tenía mucho amor por su patria. Seguramente fue una Girl Scout como nosotras y ustedes. Las invitamos a formar parte de la familia de las Girl Scouts of Southwest Texas. Gracias por acompañarnos en esta lectura tan bonita e inspiradora. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bye. 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 Bye.